¿Se acuerda de ese señor que vino la otra vez a comprar papa? Fíjense, que me ha pedido para esta campaña harto producto, pero no creo que lo pueda cumplir. Mi chacra es chiquita. Tienes razón, Roberto. Yo también le voy a quedar mal. ¿Qué hacemos entonces? Oigan, compañeros, y si nos asociamos con don Juan, don Fermín, doña Martina y los demás vecinos, así podremos juntar toda nuestra producción. Sí, tiene razón, don Facundo. También podremos mantener la calidad de nuestro producto y competir en el mercado. ¿No dicen pues que la unión hace la fuerza? ¡Es verdad! Es un mensaje del programa de cambio climático de CARE Perú.